¿Qué tal Alicia? ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo están chicas? Bienvenidas a este nuevo comienzo de nosotras, nosotras, aquí Nora Ruiz saludándolas desde Villa Gesell y dándoles la bienvenida a este reinicio y digo bueno con qué llegar ¿no? para la primera entrega del 2022 y dije bueno voy a hablarles a las chicas de qué pasa en el día de hoy energéticamente y de qué manera esta energía, esta impronta del día va a estar impactando sobre nosotras, nosotras, así que voy a ir a la zona del calendario maya del movimiento ser consciente y les voy a contar hoy es la energía que vibra en el día de hoy es la del caminante del cielo. Entonces ese caminante del cielo está inserto en una trecena, o sea en un periodo de 13 días que está comandado por la semilla y acá yo voy a hacer ya una primera intervención y voy a decir nosotras, nosotras es una semilla, es una semilla que ustedes tuvieron como idea creativa y que están acompañando con todo su intelecto y con todo su corazón para que esa semilla se vaya sosteniendo a través del tiempo y vaya creciendo dando frutos y este ya es un ciclo que se reinicia entonces bueno el caminante del cielo en el tono 10 que es en el tono del día nos habla de bajar el cielo a la tierra quiere decir que esta semilla que es nosotras nosotras este año va a tener esa impronta la de bajar lo nuevo lo que viene lo que es de más arriba lo que es más amplio aquí a este plano denso que es la 3d la materia y ese 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 caminante del cielo puede tener siempre que hay una energía en el día uno puede estar proyectándose en esa energía en su parte positiva o puede también caer en la sombra la sombra en este caso del caminante del cielo es no querer salir de su lugar confortable de su zona de confort porque claro él está allá está arriba y bajar al plano le cuesta dice no yo me quiero quedar acá donde estoy pero bueno la tarea va a ser esa durante el año salir de la zona de confort y estar dispuestos porque como es un caminante que baja del cielo a la tierra tiene que estar dispuesto a explorar nuevos espacios así que recomiendo dentro del propio programa bueno tener estas dos cuestiones en allí no en la puerta de la viera como se dice por un lado tenemos que bajar nueva información conectar con otras cuestiones más elevadas más amplias más grandes de mayor conocimiento y por otro lado tenemos que estar dispuestos a salir desde el espacio radial a explorar espacios diferentes conectar con nuevas personas quizás que salga la radio afuera no sé bueno se les irán ocurriendo pero invitadas están a salir de la zona de confort por otro lado la energía de hoy viene comandada por el dragón lo que nos habla realmente el dragón dentro de los sellos es el número uno el gran iniciador entonces este es un ciclo con un inicio con un potencial muy importante porque el sello está en el tono 10 de la onda encantada y el tono 10 es un tono de manifestación por un lado pero es el tono planetario digamos que es eso que uno hace y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer siempre con la intención de mejorarlo de hacerlo de la mejor manera que nos sea posible entonces bueno muy este a la hueña la cuestión desde el punto de vista maya un nuevo inicio para bajar este cielo a la tierra salir de esa zona de confort vienen comandadas y ayudadas en este caso por el enlazador de mundos que nos habla de cuestiones así dejen morir lo que ya no sirve si hay algo que no va más en el programa lo cambian rápidamente para poder enlazar con otra cosa aprender esto no de entender que los finales están están perfectos porque son lo que nos permite ir hacia un nuevo enlace enlace también va a ser un año re poderoso para enlazar con nuevos este columnistas con nuevas personas con otras formas y también el enlazador nos vuelve a reiterar esta energía de que que sea más amplio que sea y sería como salir de la 3d para ingresar a dimensiones más elevadas bien por otro lado las va a estar desafiando la energía de la noche la noche habla de nuestros sueños de animarnos a soñar y a soñar y a conectar con la abundancia la abundancia de todo tipo entonces el ojo estaría puesto ahí en que mis sueños sean factibles de bajarlos aquí a la tierra ese va a ser el desafío y también la noche nos conecta a veces con la propia sombra no tener presente esto de de no volcar a la actividad esa propia sombra de uno de no poder de esto no va a ser posible o quizás sí pero no esta cuestión bien y por debajo y les colabora así como como si fuera una especie salvavidas ese comodín de las cartas ahí viene la energía de la estrella y la estrella es el eterno presente en este aquí ahora entendiendo que la propia vida es una obra de arte que cada programa es una obra de arte que ustedes lo saben no me cabe la menor duda también conectar con el arte en esta recreación no porque el tono 10 es un tono que hace una vez lo vuelve a ser lo vuelve a ser siempre como les decía antes con el objetivo de mejorar esa manifestación entonces bueno desde ese espacio la estrella viene a colaborarnos con toda su luz con esta cuestión de tener bien presente dentro del programa que sea armonioso que tenga la mejor energía que abra todo todo lo que tiene que ver nuestra capacidad creativa bien creo que con esto es suficiente para la entrega de hoy decir entonces que ese 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 comienzo es con el caminante del cielo y el dentro de la onda encantada de la semilla en la que se trasciende al guerrero entonces atenti trascender al guerrero quiere decir abrazar las contradicciones salir de lo benicoso salir de lo competitivo sí para bueno sería transformar esta semilla que es nosotras nosotras en una expansión teniendo en cuenta la energía del arco iris bien chicas lo mejor como les dije ayer en el mensajito que le mandé a Silvia mucha mer por ahí que ande todo fantástico y nos encontramos el próximo lunes abrazo enorme